¿Qué onda amigos? Vamos a leer el devorador de medicina en 65. ¿Está relacionado con la floración de la ciudad de los dioses? De todos modos, el techo aquí es muy alto. ¿La pared se hizo más alta para ajustar la pintura? Espera, ¿esta pintura se está moviendo? ¿Este es un mural de monstruos? No, esto es... Es el clásico de las montañas y los mares. Según el libro del estudio de Baek Dugong, estos seres de las montañas y los mares en realidad fueron desde la antigüedad. Seres extraterrestres de un universo que vinieron para gobernar este mundo. Los inmortales que comprendieron el camino de los inmortales lo impidieron y cerraron las puertas del cielo. El camino de los inmortales es el deber que tienen los inmortales con este mundo. Sin los sacrificios de estos inmortales, este mundo ya habría sido destruido. Pero en los tiempos modernos, las puertas del cielo se han abierto de nuevo. Y los inmortales están ocupados cuidando de sus propios intereses y poder. Me preguntaba, ¿qué estabas haciendo ya que no me seguías? Esos eran llamados dioses externos. Así que se llaman dioses externos. Y estos son los grandes maestros que hicieron grandes aportes en su momento. Si fueron llamados grandes maestros, debieron ser inmortales muy fuertes. No creo haber escuchado ninguna noticia desde que se abrieron las puertas del cielo. ¿A dónde fueron los grandes maestros? ¿Esa gran flor? ¿No es la exposición de la luz solar de dos estrellas que usé antes? La persona que estás viendo es el emperador Yang Shenong. Literalmente significa granjero divino. ¿Emperador Yang Shenong? Aunque los personajes varían de un libro a otro, ¿no es él uno de los tres soberanos y los cinco emperadores que gobernaron la antigua China? Él es el que enseñó el concepto de agricultura. ¿Entonces ese inmortal está usando esa técnica? La primera técnica que recibí. Vientos de luz solar. Iba más allá de las diez estrechas. Muéstrame más. 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 Se remonta al principio. Solo está repitiendo una sección. ¿Es el inmortal que creó la técnica de los vientos de luz solar? No puedo creer que la historia de los vientos de luz solar haya transcurrido en un lugar como este. Tengo una pista para las diez estrellas. ¿Hay descendientes del linaje de esta persona? No se conoce a ningún inmortal que lo fuera. Aunque si investigas, puede que descubras algo. Eso es así. Vamos. Nadie lo sabría a menos que fuera un antiguo inmortal como el dios primordial, el Wanung. Sería bueno que quedaran al menos algunas reliquias. Aún así, me alegro de haber obtenido una pista de los vientos de luz solar aquí. También confirmé la existencia de las diez estrellas. Hemos llegado. ¿Una raíz? ¿Esa es la raíz del árbol sagrado de Sándalo? Probablemente ya lo sepas, pero me llamo Haideon Myung. Estoy a cargo del clan Wanung. De ahora en adelante, responde sin mentir. ¿Qué le hiciste al árbol sagrado de Sándalo? Y si esa era tu intención. El ambiente ha cambiado. De ahora en adelante me hablará como la idea del clan Wanung. Supongo que es inusual que florezca el árbol sagrado de Sándalo. Mi habilidad fue la que lo hizo florecer, pero no fue mi intención. Eso significa que la energía de la pelea se extendió hasta el árbol sagrado de Sándalo. Un dragón con la energía de la madera es como el dragón azul. No puedo creer que puedas hacer que la bendición de mi padre sea tan perfecta. Incluso yo no lo he visto ni una sola vez en miles de años. ¿Madre? El árbol sagrado de Sándalo es Wanung. Mi padre echó raíces aquí para nutrirse de la tierra de esta cordillera y se convirtió en un ser superior. Solo Mihyun Aemosu puede escuchar la iluminación susurrada por mi padre y ponerla en acción. Los demás solo tenemos lo que nos dice Aemosu y esta única raíz. ¿No es esto un secreto familiar? ¿Por qué me lo dice? Creo que te mereces esto. Esta sangre sagrada otorgada por nuestro padre es lo único que une a nuestro clan. Si aceptas esta sangre sagrada, entrarás en contacto con el poder de mi padre. Y renacerás como un miembro de nuestro clan que puede comunicar su energía. Podrás obtener un poder mayor que el poder del núcleo del cielo y la tierra que has aceptado. Bébelo. Esta sangre sagrada que te doy hará que tu pelo sea blanco puro y podrás estar en la misma posición que Mihyun. Si me diste el derecho a esta copa, es porque lo he llenado con mis propias fuerzas. La rechazo respetuosamente. Esto es algo que no se puede rechazar. Sería mejor que lo aceptes en lugar de rebelarse. Ni siquiera puedo oír por mi culpa de esos inmortales. Viendo el color de su pelo, supongo que mi padre también fue aceptado en el clan. Escuchar su voz te da iluminación. Al final, parece que Aemosu es el único que escucha correctamente la voz del árbol sagrado de Sándalo. Si fuera una sangre sagrada que te da una gran fuerza, lo habría sentido durante esa pelea. Cuando veo este nivel de elogios, es más cercano a un lavado de cerebros. Parece una secta. ¿Me lavarán el cerebro para que crea que soy del mismo clan que mi padre? Camarada de cabello gris. Preferiría morir. La energía del árbol sagrado de Sándalo definitivamente ayudará a mi poder de ataque, pero me molesta el lavado de cerebro. Gracias a esto, obtendré el apoyo del clan Wanoog. Sería bueno si al menos pudiera resolver el lavado de cerebro. Espera, dijo que bebiera esto, ¿verdad? Si es un veneno que ingresa en el cuerpo y causa el lavado de cerebro, aunque beba esta sangre sagrada, no pasará lo que quieres. Es doloroso. Siento como si las raíces se devolvieran por todo mi cuerpo. ¿Qué está diciendo? Siento que me va a explotar la cabeza. Es extraño. Definitivamente es un idioma del que nunca he oído ni visto antes, pero creo que sé lo que significa. Ofrezco Dios. ¿Dios? Por la puerta. Increíble. Mi predicción fue correcta. Mi hígado ha desintoxicado la sangre sagrada. No se volvió blanco puro. ¿Qué está sucediendo? Ni siquiera es una sangre especialmente diferente. Pero... Aunque no es blanco puro, está conectado. ¿Cómo es posible? ¿Qué has hecho? ¿No te lo dije? No pasará lo que quieres. Si hubiera intentado engañarme, no se habría establecido la conexión. Entonces, no ha habido casos de dragones entrando a nuestro clan, por lo que puede llevar tiempo. No cree que se haya levantado el lavado de cerebro. ¿Qué tan arrogante es? En cualquier caso, la cantidad de sangre sagrada que consumiste es suficiente para estar en la misma rama familiar principal que yo. De ahora en adelante te trataré como mi hermano menor. Te cuidaré bien en el futuro, Hyun. ¡Ah, sigue siendo un inmortal puro! ¡Esta arena es asombrosa! Inmortal puro. Es un estado equivalente al rango 6 al dividir el rango de los inmortales en 9. Todavía sigue peleando. Con esto, el sirviente del señor del cielo y la tierra ha cedido al segundo lugar en la clasificación. ¿Yihongui? ¿Otuviste lo que querías? Señor. Estás muy herido. Volvamos ahora. Sí, gracias. Ni siquiera le dije que peleara por el segundo lugar. No puedo creer que haya sacado la posición por debajo de mí. Este tipo también es muy testarudo. Unos días más tarde. He estado observando el progreso desde entonces, pero no parece que la sangre sagrada tenga intención de hacerme daño. Hongui también parece haberse recuperado bien. Se ha decidido la clasificación para el sometimiento del Mar del Este y dijeron que encontrarían una coordinación detallada en la próxima reunión. Realmente, no queda mucho. Ya que hemos completado nuestros entrenamientos en la Ciudad de los Dioses, debemos terminar rápidamente los preparativos para el sometimiento. Pero, ¿no debería ya estar aquí la frauta de las 10.000 olas? Se está tardando demasiado. Lamento molestarlo después de lo ocurrido con Tyrfing, pero no queda mucho tiempo para el sometimiento. Tengo que ir a verlo. Hongui, si te encuentras bien, acompáñame. ¿A dónde vas a salir? Al norte de la península de Corea. Voy a encontrarme con Wadeok Jing-un. Señor del cielo y la tierra. ¿Es la discípula de Wadeok Jing-un, que anteriormente estuvo poseída por Tyrfing y Jing-un? Eso. El maestro está de viaje de negocios. ¿Has oído algo sobre el objeto que solicité? Bueno, nos hemos topado con un pequeño problema. ¿Problema? Por favor, sígueme. ¿Es esto el dormitorio de Wadeok Jing-un? ¿Por qué estamos aquí? ¿Eh? El objeto que solicitaste está en la caja fuerte. No sé cuál es la situación, pero de repente el pabellón de las 100 flores se llevó al maestro. Justo antes de que se lo llevaran, el maestro lo escondió en la caja fuerte y se fue, pero ni siquiera nosotros podemos abrirlo. El maestro se fue diciendo de los que lo esperáramos, por lo que nos quedamos haciendo eso. En efecto, esta técnica de sellado parece haber sido creada con la esperanza de que el señor la abriera. ¿Eh? ¿Yo? La mayoría de los discípulos y sirvientes de aquí tienen atributos de fuego. Está diseñado para que pueda ser destruido sin dificultad si infundes la energía de agua que es la energía opuesta. ¿Puedo romper el sello de inmediato? Sí, hay una... Sí, pero hay una posición y orden en el que aplicar la energía. Creo que puedes hacerlo si haces lo que te digo. Está bien, intentémoslo. Ninguno de los discípulos del maestro pudo resolver el problema. El señor descubrió esta técnica de sellado de inmediato. Así es. ¿Cómo era de esperar del rey dragón que me salvó? Debe lucir bien debajo de la máscara. ¿Qué? Esta es la fraude de las diez mil olas. Es lo que pediste. Fue una buena idea mantener oculto algo así incluso mientras estaba siendo capturado. Cuando recibí esto pensé que lo recibiría mientras hablaba amigablemente con Wadok Jingun. ¿En qué estaba pensando la señora Yuwa al llevarse a Jingun? Señora, aquí hay un trozo de papel. Dai Wang Gam. ¿Sabía Wadok Jingun de antemano dónde sería capturado? O hay algo más aquí. Pero, ¿dónde está Dai Wang Gam? ¿Sabes dónde es esto? Dai Wang Gam. Ahí es donde se encuentra la tumba del rey Moon Mu. Rey Moon Mu. El trigésimo rey de Silla, hijo de Kim Chun-Chu. Fue un soldado Ming que puso fin a la guerra a Silla-Tang y unificó los tres reinos. ¿Te refieres al rey Moon Mu? El gran dragón protector de la nación deberías conocerlo. Es famoso entre quienes tienen Jouju. Jouju, perla, orbe del dragón que consumió el prota. ¿Ok? Cuando se fue dejando la falta de las 10.000 olas dijo que se convertiría en un dragón. Esto sucedió justo después de que la guerra entre Silla y Tang terminó. La guerra que estalló entre Silla y Tang terminó con la retirada de la dinastía Tang después de siete años. Sin embargo, el emperador de la época, Go-Jong de Tang, no podía admitir la derrota. Así que despertó algo que no debería haber sido despertado y lo desató en la península de Corea. En respuesta al imparable monstruo, el rey Moon Mu renació como un dragón y se enfrentó al dragón. Escuché que el monstruo fue asesinado de manera segura pero no se hicieron registros adecuados. Cuando un humano se convirtió en un dragón inmortales y monstruos se reunieron para encontrar la técnica secreta para hacerlo y de repente se desarrolló el desfile nocturno de los 100 demonios. También hubo un breve rumor de que Go-Jong conocía la técnica secreta pero al final no se encontró ni rastro de la misma. ¿Conoce Go-Jong la técnica secreta para convertirse en dragón? ¿Es por eso que la señora Yuga se lo llevó? ¿Fue para crear su propio dragón que se moverá como ella, Kini? Bueno, ¿vas a hablar ahora? ¿Todavía estás pensando en mantenerme la boca cerrada? ¿Tengo que traerlo a tu familia para que abras la boca? No sé nada. Ya sabe que no tengo la intención de empeorar la situación arrastrando a su familia aquí. Necesito una manera de hacer que Jingo abra la boca rápidamente sin ensuciarme. ¿Qué podría hacer? Nada. Dicen que las manos de un artesano son importantes, ¿no? Córtalas. ¡No! 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 En el pasado han hecho varios intentos de establecer la posición del pabellón de las cien flores entre las personas. Si la señora yuwa crea un dragón intentará anunciar a todo el mundo que el próximo rey dragón del mar del este pertenece al pabellón de las cien flores. A juzgar por el hecho de que aún no ha habido noticias parece que Jingun está resistiendo. Me dejó esta nota porque quiere que lo detenga. Si realmente existe o no una técnica secreta para crear dragones, considerando las acciones del pabellón de las cien flores que he visto hasta ahora, debe evitar que intenten apoderarse del rey dragón del mar del este. Pero si me enfrento al pabellón de las cien flores solo, es obvio cómo reaccionará el mundo de los inmortales. Supongo que esto se puede resolver a través de conexiones personales. El problema es que si sabe algo sobre la técnica secreta del rey para convertirse en dragón, el pabellón de las cien flores puede utilizar su poder para extraer información. Sería bueno saber algo sobre la técnica secreta. Necesito saberlo para prepararme para detenerla. ¿Eh? ¡Ah! Hay alguien que siempre me ha dado la respuesta correcta. Huele bien. Se ha comido todos los monstruos que puse hasta ahora. La fruta también creció sin problema. Hay cinco. ¿Qué tipo de poder me vas a dar esta vez? Medicina consumida. Propiedades durazno de la inmortalidad. Este sentimiento... Físico terrenal. Se generó la energía de metal. Después de la energía del agua, ahora tengo la del metal. Pero creo que esto por sí solo es suficiente. Mi oponente es el pabellón de las flores. ¿Acaso... cada durazno me da una energía? ¿Eh? Delicioso. Me convertí a alguien a quien le gusta comer duraznos. Este me ha sido débil comparado con el hígado desintoxicante y la energía del agua, al igual que cuando mis cunos de dragón crecieron. Anteriormente, Wanax Zumbae dijo que a medida que el árbol de duraznos de la inmortalidad crece, el fruto que produce se vuelve más efectivo. Pero mi árbol de duraznos de la inmortalidad dejó de crecer hace mucho tiempo. ¿Es este lugar demasiado estrecho para que crezca más el árbol de duraznos de la inmortalidad? Es hora de trasplantarlo. Se supone que crea la barrera al mismo. No es fácil moverlo de lugar. Supongo que no puedo simplemente aumentar el espacio aquí. Ah, espacio. Estaba esto. Esta herramienta de arma me permite manipular el espacio. No temé antes y lo olvidé. Funcionará si le aplico un poco de energía, ¿verdad? Con esto he solucionado el espacio para que el árbol de duraznos de la inmortalidad crezca. Ahora, tengo que cambiar la tierra. Unos días más tarde. Tenía razón. Mereció la pena la recomendación, Hongui. Llanura de Nayu. Es uno de los campos de grano representativos de la península de Corea y un territorio fértil que alimentó a numerosos países de la antigua península de Corea. Si hay suficiente fertilizante, la tierra estará llena de energía. Es bueno que Hongui haya sabido de este lugar. ¿Esta tierra será suficiente? Espera, este sedimento... Espera, la espada de las siete ramas vuelve a resonar. Tú. ¿Tenías otra espada contigo? ¿Quién es este bastardo? Esa es la primera vez que Tirfin vea la espada de siete ramas. Cállate, no la uso en combate. ¿Crees que puedo calmarme? Me van a quitar mi lugar. ¿No sabes lo delicado que es el tema de la superposición de los personajes en los manguas? ¿Qué demonios significa esto? Por la forma en la que hablas no parece un bebé, ¿no? ¿Puedes comunicarte? Supongo que es porque ambos son espadas. Dice que es bueno estar en casa y que eres muy amable por traerlo hasta aquí. ¿Casa? ¿Qué casa? La espada de las siete ramas es una espada hecha en Bike-J. Nayo, es el territorio antiguo de Bike-J. Está igual de enérgico que entonces. Si lo balanceo esta vez. Podría salir algo. ¿Dónde estoy? ¿Esto no es Wirisyeong? ¡Qué emocionante! ¿Wirisyeong? Wirisyeong, durante el reinado del unrey Gaeru, el vigésimo rey de Bike-J. El país entró en decadencia debido a Gogurio y la ciudad desapareció del territorio. Se dice que aún no se ha descubierto su ubicación exacta. Nunca pensé que encontraría Wirisyeong en Nayo. Vaya. Ahora que lo pienso cuando la balanceé antes mientras estaba resonando, me encontré con los Docaevis que tenían vínculos con la espada de las siete ramas. ¿Será que la razón por la que la espada de las siete ramas le suena es porque hay un lugar oculto resonando con su pasado? No. No. ¿Ah? ¿Se está acercando una gran cantidad de energía de metal? No siento ninguna energía humana. ¿Hay personas viviendo aquí? ¿Ah? ¿Es este el ejército que custodia este lugar? ¿Cuántos son? ¿Ah? ¿Ejército Gilji? Entiendo que Gilji se usa con el mismo significado que rey. ¿Es el ejército de la familia real o la guardia personal del rey? Geon Gilji, título utilizado por el pueblo para llamar al rey durante el periodo Baekje. Reve. La. Identidad. Soy el maestro de esta espada. Oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde estás mirando, maestro? Después de todo soy irúnico, ¿verdad? Tu. Identidad. Parhan Yul. Ciudadano de Corea del Sur. Responde. Ni siquiera escucha. No puede evitarlo. Medicina consumida. Propiedades. Ajo. Fortalecimiento temporal de físico. Empecemos con esto. El tronco tiene mal aspecto. Este lugar también es un problema. La energía del metal es la opuesta a la energía de la madera, por lo que se debilita aún más. Además. Si vuelven a la vida de esa forma, será difícil escapar. Es completamente un ejército de zombies. son similares a los Draug. ¿Draug? Son seres en el norte de Europa que no mueren al igual que ellos. No son más que seres que deberían haber abandonado este mundo, pero están retenidos por la fuerza. Si quieres matarlos, simplemente rompe el vínculo que los retiene y dales una segunda muerte. Resumiendo, quieres que te saque. sentí como si rompiera un hilo. Definitivamente funciona. Así que esta es la muerte. Quería intentarlo al menos una vez. Bueno, lo respetaré. Oye. Incluso flechas de fuego. Esto es molesto. Son demasiados para cortar todos los hilos del alma. Si esto continúa, me cansaré primero. Si hay un ejército, eso quiere decir que hay un rey que lo dirige. Se derrotó a ese rey. Esta gran energía de metal. ¿Es este el rey? No aparece uno. Aún así, dado que tiene la espada de las siete ramas, esta persona debe ser el rey. ¿Qué clase de rey es este? Puedo sentir el aroma de la familia, Go. ¿Yo? Ha pasado un tiempo desde que salí del pabellón de las cien flores. ¿Cómo puedes sentirlo aún? Tú... Tú eres ese hombre malvado que me quitó mi espada de siete rambas y destruyó Bike-J. Es por ustedes que tengo que sufrir un castigo tan absurdo. Tomaré tu cuerpo y recuperaré mi corona de oro. ¡Dámelo! ¡Dame tu cuerpo! ¿Ese tipo se ha vuelto loco? Bueno, parece que ha estado aquí por mucho tiempo, así que debe estar loco. ¡Bien! Yo tampoco iré fácil contigo. ¡Chicos! Ha pasado un tiempo, ¿verdad? Acaben con él. ¿No se ha vuelto más grande? Eso es porque crece comiendo metal. Esto debe ser un buffet para él. Bulgazari. Una vez espiritual que puede crecer hasta llenar los cuatro mares con solo alimentarlo con metal. Se le dio el nombre de Bulgazari porque nunca se lo ha podido matar. Bulgazari se puede traducir como imposible de matar. Según el libro de Guillaume Sonny sobre el Bulgazari, el Bulgazari ha aparecido en lugares extraños a lo largo de los tiempos. Como en frente de un monje moribundo o naciendo de una bola de arroz compartida por una pareja de ancianos. Para hacer frente a un espíritu tan poderoso que no puede morir, muchos inmortales participaron directamente en la investigación para crear su propio Bulgazari. Pero al final no hubo ningún estudio que mostrara resultados. Por lo tanto, cuando Guillaume Sonny escuchó la historia sobre Bulgazari en el reino Ogu, ya era demasiado tarde. Pero sorprendentemente, Guillaume Sonny encontró la respuesta. Bulgazari es una bestia espiritual que se originó de los humanos, pero no es algo artificial creado por un solo individuo. Tiempos complicados, en una época en la que el pueblo gemía, el rey era ciego y los funcionarios corruptos sacaban la sangre del pueblo para saciar su avaricia. El creador de Bulgazari también estaba plagado de emociones negativas como el odio, la ira y la soledad. Cuando el caos de un país alcanza su punto máximo, la desesperación, el resentimiento, las esperanzas y los deseos de todas las personas, hicieron que nazca un huevo de Bulgazari. Y la madre del niño que conocía antes usó el contenido del libro para que el Bulgazari apareciera. ¡Espera! ¡Pss! 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 No había necesidad de que me preocupara. ¿Te divertiste? ¡Pss! ¿A dónde fue Bulgazari? ¿Mmm? ¡Pss! Eras tan grande hace un momento, ¿por qué te has vuelto tan pequeño? Si usas más energía de la que consumes, ¿te vuelves pequeño? Si peleas de nuevo, tendré que darte un poco de metal por adelantado. Comiste mucho, ya puedes volver. ¡Pss! 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 Ahora que lo pienso, esa corona de oro y esa ropa, ¿por qué lo dejó ahí en vez de usarlo? ¡Ajá! La razón por la que codicia es mi cuerpo. ¡Fue por esto! Supongo que eres el rey gaero, ya que antes estabas hablando de ser derrotado por Gogurio. ¿No puedes usar esta corona porque estás siendo castigado por haber sido derrotado por Gogurio? Me llevaré esta corona de oro. Este es tu castigo por codiciar mi cuerpo. ¡No! 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 ¡Esto es! Parece el castillo de Wirisung, pero es diferente del lugar donde estaba antes. Hay decoraciones y el edificio parece que fue construido recientemente. ¿Me han trasladado a otro lugar? Siento como si no estuviera en el mismo lugar, pero la energía es la misma. Alguien inesperado ha venido aquí. No tienes que estar nervioso. Este es tu mundo mental. Parece que eres un joven muy valiente, ya que llevas la corona sin miedo. Espero que no hagas algo como esto dos veces. Estoy seguro de que solo lo hiciste para molestarlo, pero lo que acabas de hacer fue una usurpación. Sabía que algo pasaría, pero no esperaba esto. Encantado de conocerte, Buyeo Onjo. Tú también has tenido un viaje turbulento. Hiciste un gran trabajo viniendo hasta aquí. ¿Puedes comparar a alguien como yo con el gran rey que realizó la gran obra defunta a la nación? Aceptaré con gusto cualquier prueba que me presente, Su Majestad. ¿Prueba? Porque usurpé la corona de Bike-J. Ya te has puesto la corona y aún estás pensando en esas cosas. Solo tómala. Pero ni siquiera soy descendiente de Bike-J. Yo nací como una persona común. Recibí la gracia inmerecida y me convertí en el rey de un país. Incluso después de cumplir mi objetivo, estaba decidido a proteger el trono y vi prosperar a mis descendientes durante cientos de años. ¿Tienes curiosidad por saber por qué estoy tratando de proteger este lugar a pesar de que estoy abdicando? Sí. Es mi trabajo y mi obsesión. Aunque ha pasado mucho tiempo desde mi muerte, ¿cuántas personas pueden desechar fácilmente la autoridad real que construyeron con sus propias manos? Por lo tanto, en este mundo mental, observo y examino a aquellos que tienen el potencial de convertirse en reyes, devaluando sus méritos y guiándolos si es necesario. Quizás, si ese tipo se volvió loco o hubiera venido aquí, podría haber sido una prueba terrible. ¿Ese tipo? ¿Ese tipo que conociste? Te refiere al rey gaero. Como no pudo usar la corona de oro, aprendió la negromancia con la esperanza de algún día robar el cuerpo de otra persona para así finalmente poder usarla. Ese tipo cambió esa forma solo porque quería el trono. Negromancia. Farhan Yul, ¿me agradas? Eres una persona normal y tienes un físico irregular. Viryu Hyun, ¿era igual que tú? Viryu, ¿tenía un físico irregular? Según la historia que conozco, a diferencia de Onjo, que se estableció en Wirisung, Viryu estableció su país en Minchoo Hall. Pero se terminó suicidando porque estaba avergonzado por el estatus insignificante de su país. Fue Mi Hyun quien originalmente diseñó los cimientos de este lugar. Debería haber ascendido al trono, pero debido a que se descubrió que Mi Hyun era un irregular, el reino celestial atrajo la atención de los inmortales del reino celestial, por lo que en la superficie actuó tontamente de acuerdo con la historia de que conoces. Después de que Mi Hyun se suicidara, goberné el país sin mayores problemas. Afortunadamente, el reino celestial solo le importaba el irregular y no a su trono. Si Mi Hyun estuviera vivo, él habría gobernado el país desde este castillo conmigo. Su Majestad. Hay una ley de los irregulares. Por favor, hazme un favor en nombre de Mi Hyun. Sígueme. ¿Eh? La próxima vez que intentes tomar el trono, usa el sello real. Ya no en Bike-J. Tienes uno contigo. ¿Un sello real? ¿Puede ser esto? En lugar de usar la corona de oro, es más efectivo utilizar el sello real del país. ¿Es eso así? Originalmente perteneció al hijo de Varidegi y el príncipe Noc. ¿Este es el gran sello del reino Ogu? Me resultará útil algún día cuando me venga de la señorita Daon. Hemos llegado. ¿Por qué al trono? Ahora sube. ¿Eh? ¿Qué está tratando de hacer? Parhan-Yul. Te nombro descendiente de Onjo. ¿Eh? Esta es la gracia que puedo darte ahora. Entonces, adiós. He vuelto. No. Mi... Mi Bike-J. Mira. Mío. ¿Eh? Aunque no lo taqué, desapareció. Lo único que lo mantenía vivo era su deseo, pero tú has hecho imposible que se cumpla. Mira a este chico, ¿está temblando? Deberías haberlo hecho bien desde el principio. Cielos. Simplemente fúndelo. Ya que heredé el trono de Bike-J, definitivamente tendré que ir a los lugares donde este chico resuene, ¿verdad? Obtendré algo cada vez. No te preocupes. No te preocupes. No te afundiré si me guías a lugares importantes como lo has hecho hasta ahora. Sí, eso es bueno. Oye, eso eres divertido. El problema es que tengo que ocultarlo si lo suena delante de otras personas. Tengo que encontrar una manera. Pero ahora tengo que terminar lo que tengo delante. Escuchen. A partir de hoy, soy el rey de Wirisyeong. Soy Park Han-Yul. ¡Alaben a su nuevo rey! ¿Escuchaste eso? Dicen que la señora Yuwa mostrará un dragón. Va a ser transmitido en vivo. A esa señora le gustan mucho las transmisiones en vivo, sobre todo recibir elogios. Dicen que Jumon se convertirá en dragón. Ahora que lo pienso, nunca he visto la cara de Jumon. ¿Jumon será un dragón? Existe un mito sobre Jumon ascendiendo al cielo al pisar la cabeza de un dragón amarillo. ¿Es por eso? Se llevará a cabo en Gonjo, ¿verdad? ¿Cuánto es? Eso es. Es hoy. Tomada al rey Mung Mu. Está lloviendo. Es un alivio que haya una barrera contra la lluvia. Estoy un poco nervioso. En esta situación, los inmortales están siendo muy descarados al ponerse delante de políticos de alto rango. El pabellón de las Cien Flores quiere ser respetado, pero divide a las personas con arrogancia. ¿Debería utilizar ese tipo titulán? Entonces desaparecería sin dejar rastro. Los inmortales pueden deshacerse de las personas normales como nosotros en un instante. Además, este evento es inusual. Asadal. Y las siete estrellas están aquí. ¿Ese inmortal también es miembro de Asadal? Entre los inmortales del torrango de Asadal, nunca he oído hablar de nadie más de Dangun. No es cierto. Esta es la primera vez que lo veo. Se parece extrañamente a un Geo. ¿No? Ahí está. Es el señor del cielo y la tierra. Estoy aquí para bendecir este evento. Saluden al descendiente del rey Onjo. ¿Descendiente del rey Onjo? ¿El señor del cielo y la tierra se convirtió en el rey de Bike-J? ¿Qué? ¿Bike-J? ¿Dónde está? ¿Cómo se atreve a alguien de Bike-J a venir aquí? Es un desastre. ¿Eres el rey de Bike-J? Le corté la cabeza al último rey de Bike-J. ¿Qué están haciendo? En vez de darle la bienvenida al invitado que acudió a nuestro evento, lo apuntan con sus armas. Pero, tengan un mínimo de cortesía. ¡Gurion, tú también! Desafortunadamente, no puedo cortarte la cabeza en este momento. Hasta luego. Go, Gurion. El rey Jang-Soo, que mató al rey Gaero. Es el hijo de Damteok-Zumbainim. Es un inmortal supremo. Tengo que ser cuidadoso. Inmortal supremo. El rango de los inmortales se divide en nueve. El inmortal supremo es el noveno rango. El rango más alto. Me gustaría disculparme por la mala educación de mi familiar. Le doy mi más sincera bienvenida al descendiente de Yong-J. Gracias por tu hospitalidad. La madrina quiere conocer al descendiente del rey Yong-J. ¿Podrías venir conmigo? Por supuesto. Madrina. He traído al Señor del Cielo y la Tierra. Bien. Guaduk-Jingun. Está hecho un desastre. Espera. Su mano derecha. ¿Le cortaron la mano derecha para que les dijera la técnica secreta para convertirse en un dragón? Esos bastardos. Ahora hay demasiados ojos. Tengo que encontrar una oportunidad para sacarlo de aquí. Eres muy valiente. Tenía curiosidad por ver el rostro de la persona de Baek-J que apareció aquí. Así que te llamé. Madrina, ¿hay alguna razón por la que no puedo venir? Los nombres y orígenes de los dos países ya tienen más de mil años. ¿Crees que en poco más de mil años se podrá olvidar el gran trabajo de mi familia que los Baek-J arruinaron? Incluso si no puedes olvidarlo, creo que puedes dejarlo ir. Como heredero del trono de Baek-J, vine aquí para dar las bendiciones de mis ancestros y bendecir esta ocasión. Incluso si no puedo olvidarlo, ¿tengo que dejarlo ir? Mis oídos se están pudriendo por toda esta tontería. Damn, Deok, llévate a esta persona inmediatamente. Madrina, para saldar una vieja deuda, la otra parte propuso primero la reconciliación. ¿Por qué no lo hablamos primero? Deok, ¿cómo te atreves? Madrina, si fuera de hace mil años, habría tenido la misma oportunidad que tú, pero esta ya no es nuestra generación. ¿Por qué sigues aferrándote a una obsesión distorsionada de un sueño que ya dejó de existir? ¿Cuánto hemos explotado a las personas comunes por esa obsesión distorsionada? ¿No somos diferentes del palacio del dragón del mar del este que solo vive de su riqueza? Después de que se cerraron las puertas del cielo, también sentí que había una disparidad entre la vida del reino celestial y la actual aquí. Probablemente por eso trazas una línea y los tratas como si fueran diferentes a ellos. Sin embargo, los humanos de hoy en día también son nuestros descendientes. ¿Sabes lo que significa explotar a esos descendientes? Ahora, tenemos que dejar atrás lo de hace mil años y debemos aceptar el presente. Hablemos con el Señor del Cielo y la Tierra. Damn, Deok, ¿cómo te atreves a ir en contra de mi voluntad? ¿Qué están haciendo? Llévense ahora mismo. Si eso es lo que quiere la madrina, entonces yo también haré lo que me plazca. No perdonaré a nadie que toque al Señor del Cielo y la Tierra aquí. Es un invitado distinguido de God and Deok. Consideraré la persecución contra él como una persecución contra mí y la castigaré. Tú, God and Deok. Ustedes, saquen esos dos ahora mismo. ¿Qué estás haciendo, God and Deok? Sí, está bien. No podemos crear discordia antes de este evento. No mostraré ningún comportamiento escandaloso, así que sácalo de aquí. Sí. Damn, Deok. Pronto te darás cuenta de que mi voluntad al final era correcta. Hoy me gustaría expresar mi gratitud a quienes se reunieron aquí para ver esta preciosa oportunidad en la que el pabellón de las cien flores hará que nazca un dragón. Este lugar fue construido para proteger esta tierra de los antiguos monstruos que vinieron de China. Este es el lugar donde el rey Moomoo, rey de Silla, se convirtió en dragón. Realizaré aquí nuevamente la técnica secreta del rey Moomoo de hace mil años y haré que nazca un dragón. Y el ser que se convertirá en dragón es mi hijo, Go-Jumong. ¿Es el llanto de un bebé? ¿Qué? ¿Ese es Jumong? Amion, espera un momento. Ahora renacerás como un dragón. No has muerto en vano. ¿Sí? ¡Cielos! Es un muerto retenido a la fuerza. Ha aprendido la negromancia, así es como se ve una madre distorsionada. Comienza. ¡Bien! 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 ¿Nas algas marinas dan fruto? Esto es lo que dijiste, Jingun. Miren. Este fruto es la fruta del dragón que te permite renacer como un dragón. Siento una gran energía en eso. Pero, ¿por qué me siento tan mal? ¿Fruta del dragón? ¿Eso? Toma. Mion. Ahora, ha llegado el momento. Espera, ¿qué estás tratando de hacer? ¡Detente! ¿Miux? Estabas tan cegada por la codicia que enviaste a tu hijo al abismo sin siquiera comprobar si era verdad o no. ¿Qué? ¿De verdad pensaste que mi amigo cercano, el rey Mumu Beob Min, se había convertido en un dragón? ¿Cómo crees que aprendí a hacer la flauta de las 10.000 olas? Fue el rey Mumu quien me enseñó a hacer la flauta de las 10.000 olas La flauta es una herramienta dharma para matar a la persona que comió la fruta del dragón El huevo de Magu, el antiguo dios externo, si algo sale mal Esa fruta del dragón es una fruta que crea monstruos Consideralo un honor Tu hijo, que es prácticamente un cadáver, ha recibido un poder inmerecido Este es el castigo por atreverse a atacar al pabellón de las flores Ningún Reacciona Fui arrastrado por alguien cegado por la codicia Incluso me arrebataron mi orgullo como artesano Esta era la única venganza que podía conseguir Debido a mi venganza, te tendré que pedir algo más Lo que te di es una herramienta dharma antidragones de un dios externo Con eso todos sabrán que eres un dragón digno de alabanza Lo siento, señor En mi lugar Mata a ese monstruo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ayuda! ¡Corran! ¡Tienes que huir, madrina! ¡Evacúen, rápido! El dios externo, magu El dios externo, magu La parte cortada se está recuperando Esto no terminará fácilmente ¡No! ¡Cuidado! ¡No! Yo me haré cargo de esto Sigue peleando contra ese monstruo Ahora aproveche esta oportunidad para huir Gracias Aunque todos los inmortales más grandes se apresuraron a atacar No veo ningún hueco Lo que acaba de nacer es así de fuerte ¿Este es el poder de los dioses externos? Magu Conocido como el dios creador de la región popular coreana Generalmente se la llama Gran Madre Magu No puedo creer que Magu sea un dios externo Se está volviendo más fuerte que antes ¿Qué puedo hacer? Lo que te di es una herramienta de arma antidragones de un dios externo Con eso todos sabrán que eres un dragón digno de alabanza Lo siento, señor En mi lugar, mata a ese monstruo Anciano Jingun Dijiste que era venganza Pero cerraste los ojos culpándote por crear un monstruo Me aseguraré De devolver la humillación que sufriste Con mis propias manos Cúbreme, Hongui Sí Su recuperación está desacelerando ¡Ataquen! ¡Pss, pss, pss! ¡Pss, pss, pss, pss! ¡Pss, pss, 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 p Y ya saben, den like, suscríbanse. Y eso es todo por ahora.